El miércoles 20 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, la Fundación Libros para Niños presentará el último libro ganador del séptimo concurso nacional de literatura infantil La Cabra Antonia. Se trata de Mi Gato Mostacho, escrito por Lourdes Mayorga. Y para conversar sobre este hito en la Casa Editorial de Niños por excelencia en Nicaragua, se encuentra con nosotros su directora Gloria Carrión y la autora de Mi Gato Mostacho, Lourdes Lula Mayorga. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Lourdes, ¿cómo llegaste a escribir este texto que trata sobre un tema, digamos, muy complicado que uno no necesariamente asocia con los niños? El libro trata sobre la mortalidad. ¿Cómo llegaste a esta historia? Bueno, precisamente por eso. Pues creo que no hay como temas complicados que tocar con los niños. Creo que hay que atreverse a hablar de las cosas y no hacer tabú de los temas. Bueno, llegué a hablar de la muerte porque pensé que no había demasiados libros que hablaran de eso dentro de la literatura infantil como más de los años más cercanos, ¿no? Entonces, me aventé y creo que fue una experiencia bastante provechosa y el proceso creativo fue para mucho, pues, me sirvió para crecer como escritora. Gloria, ¿cuál es el balance final de esta séptima edición del concurso? ¿Fue una competencia muy reñida? Bueno, aquí tengo una copia del acta. Hubieron 71 obras que participaron de 43 autores y yo creo que el balance nuestro es que en este séptimo concurso nacional sí tuvimos una competencia más reñida, se podría decir, y de tal manera que el jurado escogió seleccionar una obra ganadora y hacer menciones. Entonces, se hicieron tres o cuatro menciones, ¿verdad?, dentro del concurso. ¿Las menciones eventualmente serán publicadas también? Bueno, ahorita estamos en un plan de publicaciones. Tenemos también el concurso centroamericano de literatura infantil que realizamos el año pasado. El concurso nacional, la cabra Antonia, se hizo en el 2012. En el 2013 realizamos el centroamericano, que el ganador fue un salvadoreño. Esta es la próxima publicación, va él en línea. Y después vamos a continuar con los... Tenemos también una publicación de un finalista del concurso centroamericano, que es mi amigo el dragón. Y luego tenemos que ponernos de acuerdo, ¿qué hacemos con los nuevos ganadores de los siguientes concursos? Que parte del premio es la publicación de la obra. Lula, a la hora de escribir para niños, eso es un desafío muy particular. ¿Cómo se escribe para niños? Vos sos una mujer adulta. ¿Tenés que cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar? ¿Cómo te acercás a ese desafío? Yo creo que es un desafío tratar de ubicarse no solo en los zapatos de un niño o una niña, sino tratar de recordar la propia infancia, hacer reflexiones de cuál era la óptica que uno tenía en ese entonces en relación a las cosas. Es complicado, creo que el desafío está en no problematizar las cosas y de tratar de tener un vocabulario sencillo como el que uno tenía cuando niño. Yo recuerdo que pequeña, pues, las cosas simplemente eran o no eran, pues, y se decían. Muchas veces los niños pueden ser como, podemos considerarlos imprudentes al hablar, pero es que son simplemente, simplemente son. Entonces el reto está en hablar de forma sencilla y cuando uno es adulto, creo que se llena de muchos vicios en ese sentido. ¿Vos querés especializarte en literatura infantil? Sí, estoy convencida en hacerlo, pues. ¿Por qué? Porque creo que la lectura en Nicaragua se tiene que tomar muy en serio, pues creo que es un problema que consideremos que estamos en pañales todavía. La lectura no solo es que me voy a devorar un libro. Tener una filosofía de vida, de leer las cosas que hay alrededor, implican reflexión, implican ver el mundo desde la crítica positiva, y eso solo la lectura te lo da. Entonces, en ese sentido siento que mi apuesta está en ayudar que desde pequeños empecemos a leer, pues, empiecen a leer. Gloria, la presentación, ¿el libro ya está disponible en librería? ¿Ya se puede conseguir? En este momento no, porque lo vamos a presentar el próximo 20. El miércoles. Ya, miércoles 20 de agosto a las 6 de la tarde en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra. Y en ese momento nosotros vamos a hacer una venta de promoción y a continuación va a estar disponible en las librerías principales. Gloria Carrión, directora de la Fundación Libros para Niños, y Lourdes Mayorga, ganadora del séptimo premio de literatura infantil, La Cabra Antonia. Muchas felicidades. Gracias. Y ya saben entonces, la presentación es este miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Gracias.